El Tempisque, Pueblo Fantasma, Análisis A mis redes sociales llegó el material sobre un poblado fantasma ubicado en Zapopanjalisco, donde supuestamente se han registrado manifestaciones paranormales. En este video se pueden escuchar unas psicofonías a manera de gruñidos que atemorizaron a las personas que lo grabaron. Escucha con atención. Ya estoy grabando, ya estoy grabando. En esta zona, es una zona en destrucción, es un pueblo fantasma. Se dice que había casas, personas que... ¡A la verga, güey! ¿Luchaste, güey? ¿Me viste? Sí, güey, 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 güey. A la verga, güey, a la verga, güey. Después de visitar este poblado que fue abandonado debido a los altos grados de contaminación por el río que pasa a un costado, descubrí muchas manifestaciones en las imágenes que registré aquella madrugada. Pero agradezco especialmente a ustedes que a través de mis redes sociales se convirtieron en analistas de los misteriosos fenómenos que quedaron a la vista de todos. Muchos me comentaron sobre escalofriantes sombras, ruidos y siluetas, entre muchas cosas más. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta investigación y encontrar situaciones extraordinarias. A David Acosta, Tony Luna Jr., Eduardo Escoto, Midori Aguilar, Alex Rubalcaba, Iridia Casas, Scarnage59, Brian Coronado, Nuevo Ideal Durango, en fin, me gustaría mencionarlos a todos y cada uno de ustedes, pero sería muy complicado. Comencemos con lo más destacado del análisis. Intentaré subir los niveles de audio, así como ganancias de brillo, si es que es necesario. En el minuto 3 con 21 segundos, me señalaron a una mujer de blanco que no percibí en ese momento. ¿Ustedes logran ver algo? Más adelante, en la escuela se alcanzan a escuchar varios golpeteos que no sé exactamente cómo es que se generaron. Escucha con atención. Escucha con atención. En la segunda parte, entre el segundo 54 y el minuto con 5 segundos, en repetidas ocasiones, me mencionaron que alcanzan a ver a una persona que está detrás de mí observándome, justo cuando digo hola. ¿Alcanzan a notar algo? Hola. También hubo algunos ruidos que desde ese momento me helaron la piel y me mantuvieron con los nervios de punta, pero coincido en algo que vimos en el minuto 6, donde claramente se ve que pasa alguien detrás de la casa en ruinas mientras estaba buscando el templo y que en ese momento, quizá por las penumbras o por la oscuridad, no alcancé a percibir, pero que es probablemente una de las manifestaciones más claras y posiblemente la evidencia de entidades del más allá. Observa. Pero definitivamente el templo no es, no lo puedo encontrar aún, no sé dónde pueda estar. Pero definitivamente el templo no es, no lo puedo encontrar aún, no sé dónde pueda estar. Sin lugar a dudas, en este poblado fantasma, en el que jamás había estado tras más de 10 años de investigación paranormal, en este tipo de lugares, se ha convertido en uno de los más espeluznantes en los que me he encontrado. Y no descarto regresar nuevamente. ¿Me acompañarías? Gracias.